¡Vale! Buenas noches, Ben. Ya estamos aquí las 11 y 10. Cada martes hemos intentado, ya lo saben los que nos siguen fielmente, pues eso, combinaciones curiosas. Hemos entrado juntos a amigos de toda la vida, a adversarios irreconciliables, nos hemos inventado incluso parejas a quienes hemos tenido que presentar físicamente en el plató. Fulanito, vanganita, ¿eh? Lo que aún no habíamos experimentado es el encuentro entre una estrella de la música y una fan. La particularidad en este caso es que la fan, a su vez, también es una estrella. Los dos son muy singulares, para qué engañarnos. Son creadores de estilo, son objeto de culto, de imitación. Él fue un trueno. Yo estaba enamorada a los 12 años, que ni les cuento. Y ella presume de petarda. ¡Camilo Sesto y Alaska! Señor, por favor. Bueno, Camilo. ¿Y ella? Ella, que yo creo que en alguna ocasión... En alguna ocasión ya se lo he dicho, que yo estaba... Si ahora existiera aquel programa de confesiones que hacía mi querido amigo Carlos Cardicero, yo hubiera podido salir diciendo, estaba locamente enamorada de Camilo Sesto. ¿Y qué hiciste? Me traicionaste. Olvidarte. Hombre, en vista de... Bueno, Alaska. Yo crecí, pero seguí enganchada a Camilo. Bueno, ya. Sí, yo también. Pero ese amor de la adolescencia es tremendo. En plena resaca de San Valentín, ¿os importaría hacer una declaración de amor el uno al otro, por favor? Así en público, para que todo el mundo se entere. Palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. Claro, nosotros lo que se dice canciones románticas no tenemos, ¿verdad? O sea, que no voy a poder corresponder de la misma forma, pero sí puedo decir que, bueno, no es la primera vez que colaboramos con Camilo, una vez incluso llegamos a cantar con él. Tenemos imágenes que luego veremos. Así, pues yo no la voy a ver. Tenemos unos archivos en esta casa maravillosos. Sí, eso es lo maravilloso, poder sacar y tirar de eso. Pero que esto es como una... Es una de esas cosas extrañas que dices, hay a un ídolo, nunca habría que conocerlo, ¿verdad? Pues no, pues hay casos que... ¿En tu caso te ha compensado? Sí. ¿En qué momento? Ella también es ídolo mía, el cuidado. Completamente, ella es una fan. No, no, yo he mirado a la tope. Lo que no sé es si en los 80 también lo decías públicamente. Yo siempre. Siempre lo has dicho. Lo demás es que son cosas que hemos hablado alguna vez tú y yo, Julia, que a mí me ha sorprendido a veces cuando... Bueno, que es que no me parece ni una butaz ni nada extraordinario, es que me parece lo normal. Es decir, cualquiera que haya... Yo llegué a España en el 73, con lo cual es que me encontré... Me encontré a Camilo de golpe, ¿no? Y en un momento, además, de descubrimiento de muchas músicas distintas, esto era un tipo de intérprete, y como siempre me gusta recalcar, de compositor, de productor, de arreglista, porque Camilo no solo es cantante. Sí, autor, compositor, intérprete, productor, arreglista... Pues cubría un lado fundamental de un tipo de música que era otro muy distinto al que yo quería hacer, pero que me gustaba igual. Siempre me han gustado los intérpretes que cuando se suban al escenario te quitan la respiración. Un clásico y una moderna, que con el tiempo se han encontrado dos clásicos y dos modernos. Y dos modernos. Sí, 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 siempre estamos al día, sea en el tema que sea, en el panorama, hay que estar siempre actual y evolucionado. Además, hay una cosa que está muy bien, cuando estamos por aquí, la gente lo mismo nos tararea canciones de hace tiempo, que a ti te tararea el molamazo que es de hace, ¿qué, dos años? Yo te puedo tararear de este hombre lo que quieras. A ver, a ver. Desde el año 72, hombre, tampoco quiero yo torturar a los pobres espectadores, encima que nos ven, no voy a ponerme a cantar, pero bueno, a medida que pase la noche, si me va la olla y me pongo, pues me pongo, porque me lo sé todo. Bueno, hasta qué punto se tocan nuestros invitados, Oscar Rodríguez nos lo explica. Ella es una moderna y él todo un clásico. Él tiene 50 discos de diamante y ella adora la quincaya. Alaska ha escrito sobre mujeres y Camilo sobre sí mismo. Alaska no muere porque se renueva. A Camilo no hay quien le cambie un pelo. Ella se casó en Las Vegas y él huye del matrimonio. Camilo Sesto lo dejó todo por su hijo. Alaska no quiere tener hijos porque sabe que haría lo mismo. Él es un grande de la música y ella una de sus grandes fans. Ella fue la bruja truca, el Jesucristo Superstar. ¿Alguien recuerda a Camilo sin melena, a Alaska sencilla o a cualquiera de los dos bronceados? Lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. ¿Es verdad? ¿Has visto alguna? Yo les recuerdo siempre a los dos pálido. Luego la teoría se me ha venido un poco abajo porque en el archivo de televisión española hemos encontrado imágenes que luego veremos de Camilo Morenazo. Pero viviendo en Miami es... Sí, pero tres días. Allí nunca. Allí nunca. No, aquí en España. Pero me costó, me costaba muchísimo y es más. Pero después pasaban tres días o se estaba nublado y al tercer día blanco otra vez. Con lo cual todo ese sacrificio no valía la pena. Blanco, porque soy blanco y decimos, pues blanco, ¿qué más da? ¿Está bien? Blanco. Y en el caso de Alaska es una de sus opciones estéticas claras, ¿no? La piel bronceada te parece... Es una opción estética además que me molesta, que no... que hay gente que... Para que el sol es un placer, para mí es un poco tortura, me molesta, me pica, me pica incluso a los ojos. Quiero decir que si quisiera ponerme morena sería algo que haría como sufriendo muchísimo. A nosotros nos gusta el sol, al sol no le gustamos a nosotros. Va a ser eso. Va a ser eso. Bueno, vamos a escuchar a Alaska cantar un tema del último disco de Fangoria. Alaska, tú y tus chicos te van a esperar. Bueno, os dejo un momento, ¿eh? Ya me he montado yo, digo, una acuación. Yo me quedo un poco a solas con Camilo Sesto. Bueno, el disco ya saben que se llama Arquitectura Efímera. No tiene nada que ver ni con el Windsor de Madrid, ni con el barrio del Carmel de Barcelona, ¿no? El tema que va a cantarnos es Entre Mil Dudas. Tampoco tiene nada que ver con la Constitución Europea, ¿no? Así que todo a punto ya, vamos a escuchar ese tema. Camilo se pone ya en posición... Yo, a ver, a ver por dónde la veo. Pues, bueno, tienes mil monitores aquí. ¿Se va a salir por allí también? Sí, claro. Ah, bueno, entonces estoy cómodo, estoy bien ahí. ¿Preparados, muchachos, sí? No, no, no todavía, no todavía. Sí, dice que sí. Bueno, pues nada, vamos allá. Alaska y Fangoria. Venga. Yo siempre fui a fiestas sin querer ver la verdad. Que nunca abrí los ojos hasta que me fui a estrellar. No pude esquivar la decepción final. Tú, que mientes más que hagas y haces daño por hacer. Ajero a los infiernos que otros puedan padecer. Cuando me das amor, me das dolor también. Entre mil dudas, la ombra que, entre tus brazos, me olvidé. Perdido en norte me encontré, entre la angustia y el placer. Y castigada, repetir el mismo error, principio y fin. De lo que ya no se puede evitar. No, no pienses que te culpo a hacer mi torpe decisión. Solo yo soy culpable y responsable ante Dios. Llegados hasta aquí, ¿qué más quieres de mí? Y navegando sin dirección, la confusión me arrastrará hacia ningún lugar. Y la marea en tierra, mi razón, hundiéndola, ahogándola. Entre mil dudas, la ombra que, entre tus brazos, me olvidé. Perdido en norte me encontré, entre la angustia y el placer. Y castigada, repetir el mismo error, principio y fin. De lo que ya no se puede evitar. Perdido en norte me encontré, entre la angustia y el placer. Entre mil dudas, la ombra que, entre la angustia y el placer. Algo que ya no se puede evitar. ¿Ah, sí? Ven, ven, estaba Camilo haciendo el ensayo del paso que hace Alaska cuando saluda hacia el final. Al final siempre hace... Así con el pie. Bueno, el tiempo propicia encuentros, como por ejemplo el de Alaska con Camilo Sexto, y a lo mejor deja con el culo al aire a los amigos circunstanciales. Yo no sé, Camilo, si te has encontrado con alguna persona muy próxima en otros tiempos que, bueno, se perdió para siempre, aunque pueda vivir cerca o que pueda estar relativamente cerca de ti. ¿Amigo mío o... Sí, se me ha perdido mucha gente en la pista y eso, pero intento que no suceda, pero a veces no hay remedio. ¿Por qué lo dices? No, lo digo porque, bueno, normalmente hay eso, amigos circunstanciales, le pasa a todo el mundo. No, pero incluso amigos que eran de verdad, amigos de corazón, amigos incluso del servicio militar, que eso siempre se lleva muy pregado al corazón. Sí, mira. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me encanta, me encanta ese pasito. Mira, mira, hazlo, ya verás, mira, mira. ¿Eh? ¿No? Eso que tiene el sacón, que te hace dar pasitos cortos. Ese pasito se me da a ver así. Sí, es verdad, dice que un buen tacón de aguja, o aunque no sea bien de aguja, un buen tacón te obliga, bueno, a moverte de una forma completamente distinta. Pero ese pasito lo das siempre. Las actrices dicen que si tienen un personaje que requiere un determinado tacón hasta que el tacón no está puesto, es como que no se meten en el personaje. Estábamos hablando de amigos, Alaska. De amigos que a veces son circunstanciales en la época pletórica de la vida y que de pronto luego se borran y que se aparecen y llegan incluso a veces a renegar de ti, ¿no? Ah, bueno, también de esos también. También de esos hay, ¿no? Sí, eso nos pasa cada día. Pero eso es la vida. Ya. Si ellos deciden eso, no es culpa nuestra. Bueno, no hace mucho tiempo en el programa La canción de su vida vimos a Alaska cantando algo de mí. ¿Qué es eso? Una versión muy bonita y la estamos, vamos a oírla a un trocito. Y ni corto ni perezoso, Camilo llamó no a Alaska, sino a su madre. ¿Qué pasa? Que le trabajas a las madres antes. Sí, porque aparte tiene un nombre muy representativo. Como llamándole a ella es como llamar América. No, y aparte es muy cariñosa, es muy genial. Y en mi sé que no podía localizar ni a ella, ni a mi madre, ni a nadie. Y yo digo, pues a América. Pero la sueles llamar más que a mí, ¿eh? Todo se ha dicho desde aquí. Sí, o la encuentro más. Tú también de eso. O sea, la encuentro más que a ti porque tú se encuentras en esto, en aquello. Y si trabajas mucho, ¿eh? Bueno, mi madre es un buen nexo entre tú y yo. Mi madre es divina. A lo mejor le ha pasado en la vida a Alaska que su madre ha hecho de nexo para alguna otra relación. ¿O no? Pues no, más bien, ¿sabes? Suele ocurrir que amigos que teóricamente no tienen nada que ver con mi madre por su edad, pues acaban siendo un contacto entre ella. Paquito Clavel, pues habla muchísimo más con mi madre que conmigo también porque como la encuentra ella, pues la llama, comentan sus cosas. Y entonces siempre es curioso ver a mi madre, pues no sé, a lo mejor en los conciertos, hablando con todos los que se supone que no tiene un punto en común. Es un poco lo de las entrevistas estas, ¿no? Se supone que somos personas dispares en cuanto a la imagen, en cuanto a la música, pero hay mucho más en común de lo que te imaginas. Lo que sí es verdad es que la canción melódica no tiene quien la escriba, ¿no? Lo digo, la copla, por ejemplo, española, el tango, lo han reivindicado, muchísimos intelectuales, pero la canción melódica parece que no hay nadie que salga diciendo, ¡eh, que me gusta! Quedas como un blando a veces, como dicen que eres un noño. Podrías quedar como un blando, pero en otro tipo de demostración de que así es el asunto, se nota. Si no, no tendríamos, ¿cuántos has dicho, no sé qué, diamantes? 50 tienes, ¿no? 50, eso. Esos de diamantes. Sí, o más de 50, no sé cómo. Y 70 millones. Pues ahí hace constar realmente que sí, al margen de que sea la música melódica, la música del corazón, que no pasará, estoy seguro, en la vida, mientras haya gente que se enamore y haya gente que sienta... Pero es muy difícil escribir sobre el amor. De hecho, nosotros, quizás un subterfugio, solemos escribir sobre el otro lado, ¿sabes? Sobre el lado más difícil, el desamor, lo no posible, pero escribir sobre el amor y hacerlo bien es dificilísimo, muy poca gente lo... Sí, es muy difícil, yo para terminar una canción realmente tengo que haber escrito la misma 200.000 veces y corrigiendo. Y estoy seguro que incluso después de haberla grabado digo... Ahora lo haría distinto. No, no, cambiaría esto por aquello, pero ya está ahí, y ya está ahí, y estoy orgulloso, ¿verdad? ¿Puedo estarlo? Puedo estarlo porque hay una de las mejores frases, que podrían ser miles de cualquier canción, pero lo de siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora es constante vital de cualquier persona que crezca y que tenga relaciones. Y cualquier persona también que viva en este mundo, con lo difícil que es, de vez en cuando también dice, ya no puedo más. Sea con lo que sea, ¿eh? Es más frecuente esto, como dice Alaska, yo creo, ¿eh? Sí. Que te enamoras de quien de ti no se enamora, ¿no? Es lo más. O como mínimo, que aún espero, te enamoras de personas inconvenientes, que tenías una... Sí, suele suceder, porque si no, de otra manera yo no lo hubiera escrito. ¿Te ha pasado algunas veces que te has enamorado de quien no se ha enamorado de ti? Yo toda la vida. Anda, venga, no me vengas en el encuentro de la lagrimita. Ella no quiere, no quiere, no quiere, y tú te casaste, pues ya ves, te das cuenta. Ya. Bueno, en el año 97 publicaron un disco en el que ellos cantaban juntos dos de las canciones. Mirad, os hará gracia verlo, ¿eh? Porque como que no quiere la cosa, son ocho años. Yo veo en mi casa, no veo mucho. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Yo soy un instante. Ahí viene. Ya no puedo más. Exacto, exacto. ¿Quién tuvo que ceder más para adaptar el estilo? Seguro que Alaska, ¿no? No, porque si te fijas, aquí hay una base, una base muy marcada en cuanto al ritmo, que yo creo que hace incluso que la canción se convierta en un momento dado una canción que teóricamente es una canción como tiene otro tiempo, pues en este caso va a pedal, ¿no? Va a lo que es el ritmo moderno de baile. Yo es que soy como muy cuadriculada, soy muy alemana, no parezco hija de cubana. Yo cuando me metas un bombo así es que no sé ni moverme. Bueno, Camilo Sesto, como antes comentábamos, ha vendido 70 millones de discos, lleva más de 40 años en el escenario y eso que es un niño. Totalmente eso, vamos. Y es el compositor de la mayoría de sus canciones, ¿no? Aparte de la reglista, como antes comentaba muy bien Alaska. Se supone que solo con los derechos de autor, tú ya quieres el recibo de la luz pagado para siempre, ¿no? Pues supone, muy bien. Ojalá sea así. ¿No? Dios te lo diga. Sí, no, no me quejo, no me quejo. La verdad, ni de eso ni suelo quejarme de nada. Tenemos derecho al pataleo como en todo y todos, pero no tengo por qué quejarme. Me siento privilegiado y tengo para pagar la luz, ¿sí? Sí, no, no, pero digo hasta que te mueras, porque... Igual entonces hay otra clase de energía, ¿verdad? No se sabe nunca. Y además Camilo ha sido una persona que no se queda en casa esperando esta cosa de, bueno, a ver... No, él cuando hiciste el molamazo fue una iniciativa tuya de coger, hacerlo, grabarlo, producirlo y sacarlo. No es eso de estar esperando como no, es que tienen que venir a ponérmelo aquí, ¿eh? No, y si esperas la inspiración, desde luego, ¿qué tal si no llega nunca, no? Mejor que si llega que te pille trabajando, eso seguro, ¿no? Eso en cuanto a la inspiración, en cuanto a las discográficas, si se ponen bordes, mejor montárselo uno, ¿no? No, eso, sí, pero son buena gente. Dentro de todo siempre hay alguien que... Yo como no tengo que grabar ningún disco, lo puedo decir, ¿no? Sin consecuencias. Sí, son raras, también es un mundo aparte, ¿no? Pero siempre encuentras gente con la que te comunicas y uno por aquí cede, otro por allá cedes y al final llega... Es que si no, no habría discos, no habría nada bonito, no habría producto, no habría nada. Y si no, coges y te lo haces tú como te lo has hecho. Y como te lo haces tú, y cuando lo haces tú, y si no, lo hacemos juntos. Hay momentos en que todo viene dado y otros en que tienes que hacerlo tú, o no te vale quejarte. Esta gente que está ahí, ay, no, es que ahora no tengo una compañía discográfica... Cuando queremos que salga algo, adelante, si alguno, pues lo mismo, ya está. Bueno, Camilo, fue un joven bello, cañona que sí, Alaska. Vamos, un cañón, cañón. Completamente, lo que se conoce técnicamente como un tío bueno, ¿no? Pero no colorado, siempre blanco. Cañón, pero no del colorado. Entonces, ¿la belleza puede estropear a una persona, Camilo? Cuando alguien ha sido tan guapo... Yo he dicho siempre que soy cómodo de bebé. Pero tuvieron que aceptar que, mira, pues que ahí estuvo y sigue estando ahí. Porque tampoco... La gente me pregunta siempre, como si lo hubiera terminado ayer y hace exactamente 75... 70. El 75. 70 millones de discos. No, no, el 75 hicimos... Sí, me preguntas a mí. Pues 30 años, ¿no? O sea, pues me preguntan como si lo hubiéramos terminado ayer por la tarde. O sea, que sí caló hondo, sí fue un trabajo bien hecho de entrega, de producción, de garganta, de corazón, de sentir de todo. Fíjate que no era un momento como ahora en que, digamos, que lo de las producciones musicales estaba, pues, de moda y los musicales tenían un... Este, el musical, pero no había otro. Fue el primero, además. Sí, y que marcó huella. Bueno, bellos, no sé cuánto de ricos y famosos. Así hemos visto a nuestra pareja de ver. Cómodos de ver. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Yo, algo... 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 De mí, algo de mí, algo de mí. Se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí, y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a mojar. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Bueno, ¿qué os ha parecido la retrospectiva? He estado comentando los modelos. Además, recuerdan, a las que recuerdan unos pantalones concretos que llevaba Camilo. Hombre, es que de repente veo el pantalón de vinilo negro y comentamos, de Londres, claro. En esa época se podía ver. No era tan fácil como ahora. No, 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 hoy en día no. Pero el cinturón ese, que era como una casa de grande, es que lo tengo todavía. Hemos visto algunas fotografías con tu hijo, que era una preciosidad, que ya estaba muy crecido. Y luego de niño, eso es la época que dices, ay, me lo comería, porque era pequeñito, ¿no? Y de mayores decimos, ¿por qué no me lo hubiera comido? Eso dice, eso dice. Ha hecho arte dramático. ¿Tendremos un Camilo VII, aunque sea con otro nombre? No. ¿Se podrá cantar? En cualquier caso será él, no sea Camilo VII, ni la cola de nadie, ni la sombra, ni la repercusión de él. Sería él mismo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Está bien, sano, vive en México? Está estupendo. Todo eso que dicen, ni caso, por Dios, ¿eh? Ni caso. Bueno, ya hablaremos luego de la rumorología, porque a veces cuando uno se va, su lugar lo ocupa los rumores. Y son terribles en el caso tuyo, yo no sé cómo lo aguantas. Es terrible, terrible, es una pena que las cosas se digan así, se rumoren de tal manera, porque no siendo verdad, ¿qué vas a hacer? Y haciendo daño de más, porque, en fin, haciendo muchísimo daño. Lo bonito que es pensar que uno está bien, pues no, señor, hay que pensar que uno está fastidiano. Pero es una noticia, quiero decir, que es como lo del perro que muerde al señor y el señor que muerde al perro, pues siempre será más atractivo intentar el lado oscuro. Que usa Chicha muerda a Hércules. Sí, venga. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino para conocer a un grupo de gente, conectar con ellos, un grupo de gente que se ha reunido para seguir juntos. ¿Qué escuché ahí? No, no estoy diciendo yo, voy a hacer el Madrid, ¿qué haces? Pero bueno. Es que estoy paciente, no puedo ni esperar. Bueno, vamos a ver un grupo de gente que quiere hablar, creo que se han reunido para ver la entrevista. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¡Hombre! ¡Ey! ¡Ey! Pero bueno. ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? Para hacer el comité de empresa. Perdón, un momento, que lo tengo apuntado, que no... Bueno, el comité de empresa del club de fans de Camilo VI manifiesta que Camilo, con sus canciones, siempre nos ha transmitido mucho cariño y mucha comprensión. Y mucho respeto. Y mucho respeto también, sí. Bueno, entonces, creamos que ustedes son... A ver si podemos abrirlo un poquito más fuerte porque casi no nos llega, ¿eh? Ah, bien. Aquí. Ustedes son entonces un club de fans de Camilo, entiendo. Y sí, yo soy el presidente. Este de aquí es el tesorero. Así que es la que envía los carnets con las fotos y todo. Ya. Y este... Bueno, este es amigo mío. Bueno, sí, soy su amigo, pero quiero ser mucho más que eso. Melancolía. Bueno, ya. Bien. ¿Y qué hacen ustedes todos juntos? ¿Se han reunido para ver la entrevista o por qué? Sí, porque yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Uy, uy, uy. Es que el amor de mi vida has sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrárselo. Es que Camilo, Camilo, para nosotros, no sé, es que... Es que mola, mazo, ¿eh? Mejor dicho, no, pues. No aclaro menos. Bueno. Ya le infierde. Mazo. Bueno, la que falta. Ahora, otra. ¿Esto no es una reunión de club de fans de Alaska? No. Mira, es que yo ya no puedo más, ¿eh? Es que ya no puedo más, ¿eh? Es que siempre se repite la misma historia. Siempre se nos cuela algún friki. Venga, hombre, ya, fuera ya, fuera ya. A ver, mueve la tibia, mueve el pie, mueve la cadena y el peroné. Venga, hombre. A ver quién sube a mi nube. Pues yo soy así, yo así seguiré, nunca cambiaré. Hombre, por favor, esta no es forma de tratar a una fan de Alaska, por favor. Con el cariño que se tienen aquí ellos dos, Camilo, dirés algo, que no se comporten así, hombre, como son. Oye, un momentito, portaos bien, que voy ahí y me encargo de todos, ¿eh? Claro. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. El tono este no es bien así, ¿cómo era? Siempre me domina la razón. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. ¿Comprendí? ¡Eso! ¡Eso, más, más, más! ¡Qué queremos! Gracias. Gracias. Adiós. ¿Qué dice? La culpa ha sido mía, creyendo que algún día sería tan solo para mí. Qué difícil pedirle pedir perdón, ¿eh? Pues ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Perdón, ¿y tú sigues siempre la estética de Alaska? No sé, tus amigos, ¿qué dicen tu pareja? Uy, no, no, están contentísimos, total. Mi novio es un zombi. Oye, olvido que ya que estoy aquí, que aprovecho para decirte que... No sé qué me das, ¿qué me hace volar? Otra que fuma petas. ¿Cómo que fuma petas? Bueno, despedimos la colección. Antes que haya sangre, no sé, ¿algún mensaje más de despedida para nuestros invitados? Nada, Camilo, que desde aquí te envío un beso y una flor. ¿Pero qué dices? ¿Hombre, ya ha escuchado Nino Bravo, burro o qué más? ¡Hombre, bueno! 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 ¡Hombre, que se ha acabado ya! ¡Hombre, esa! Como como lo han metido ellos también. Imagino que mantenéis el contacto con los club de fans constantemente, ¿no? ¿Os siguen? Yo personalmente no. Yo sí tengo contacto, bueno, escrito, ¿no? Y bueno, cuando puedo en persona, cuando visito países, sí tengo comunicación con ellos. Pero a través de las webs y en internet, sí. Claro, es que llega a ser un... Sobre todo los conciertos llega a ser un contacto que no es exactamente ese contacto ni siquiera como, ¿sabes? De pistolar ni de web. O sea, van a los conciertos, los conoces físicamente, por lo menos a los más activos, ¿no? Y acabas, acaban siendo como amigos. En Chile, en México, en todas partes. Oye, tengo una curiosidad. Creo que los dos fuisteis al programa Tómbola en su momento, ¿no? Yo sí. Sí. Y... ¿Me puede sorprender o no? No. No. Yo hice buenos amigos allí. Allí y a través de las pantallas de allí. Claro, igual que esta noche, espero tener muchos amigos a través de estar aquí. De hecho, creo que nuestras entrevistas suelen ser, y lo voy a decir así, sinceramente, bastante aburridas dentro de lo que es el contexto de esos programas. Porque cuando se habla de todo con normalidad y como que no hay nada que ocultar, es como que no hay nada que decir en el fondo. Y entonces, claro, por un lado tú vas con una tranquilidad inmensa. Es como estar aquí en este momento. Y por otro lado yo creo que no sale nada así muy jugoso ni para los tácticos ni nada. Porque tú reivindicas un poco el cotilleo, ¿no? El periodismo petardo. Yo reivindico la prensa del corazón, que además es lo que entendemos por prensa del corazón, que no por prensa amarilla. Haces una sección además ahora, ¿no? Sí, en la COPE con Federico. Hay desde aquí muchos besos. Yo también le quiero mucho. Es un amor. Y me hace mucha gracia que me haya elegido a mí como para esto del corazón, junto con otras personas que realmente conocen bien el medio. Yo tengo una visión como más antropológica, ¿no? Pero la revista del corazón, no amarilla, del corazón, de toda la vida, es un invento de España. ¿Habrá que estar orgulloso del invento? Porque lo que pasa es que el invento se pervierte. Y una cosa es que de toda la vida Marlene Dietrich abra su casa y se vea pues como la tiene decorada. Y más o menos pues pueda salir en un momento dado con un amante o con quien sea, a que luego salgan amantes inventados. Que puede tener gracia, visto así con chinchetas, pero que llega un momento en que no tiene ni gracia. Cuando ya llega lo podrido. Claro, pero tú has sido víctima de un determinado tipo. Porque a mí se han inventado de todo. Pero mira, aquí estoy yo batallando, batallando, vivo, sano y mejor que nunca. Yo creo que lo mejor es tener sentido del humor hasta cierto punto. Y no entrar al trapo. Tener sentido del humor sobre todo y reírse de todo. Y cuando te dicen, oye, que tu marido está liado con esta, que lo he visto, imágenes, porque lo siguen y saben perfectamente que va a tu casa. Y luego cuando te dicen decir, oye, que lo habéis pasado bien, tal, es que se desmonta. Porque como tú no entras, se desmonta solo. En cambio, lo sexto desaparece, ya lo saben, en un par de ocasiones, durante algunos años. Y como decíamos antes, pues es posible que cuando te vas, pues se inventen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo sientes la necesidad de escaparte? ¿De todo eso? Sí, ¿qué pasa? No, 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 sí. Por ejemplo, yo, Batista Aumet, sabes que ahora vuelto, contó aquí, además creo que fue en el primer programa de Las Cerezas, que un buen día dijo, es que no voy a ningún sitio. Es que ya no me gusta, ya no sé a lo que canto, ya nada me motiva, no me pone. Y me voy a casa y punto. Ah, no, no. Y yo, tú sabes todo el mundo que tuve un motivo más que suficiente y hermoso para que mi hijo creciera cerca de mí y yo de él, sobre todo sus primeros días, meses y años. ¿Se fue realmente por tu viejo? Sí, sí, absolutamente. Y también fue el que te hizo volver, quizás, ¿no? También, también, sí, porque el hecho de estar viéndome todos los días y decir, papá, a mí me cuentan que tú haces una serie de cosas por ahí y yo te veo siempre aquí. Que también el hijo de Camilo le dijo, eres el único entre los papás del cole que no venga, que no trabaja, ¿no? Sí, que no ocurra. Ponte a trabajar. Así es. ¿Y también fue eso lo que te hizo regresar? Pues sí, sí, porque una sugerencia muy sutil, muy directa. Y aparte yo quiero mucho a mi público, en toda la vida lo he dicho, lo seguiré diciendo y se nota, por total entrega y por todo. Y me gusta, me gusta verles, me gusta estar en contacto con todos. Y ahora voy a cantar en directo este año también. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando un artista es dueño de su carrera, que se dice, pero yo ni siquiera lo considero una carrera, que te compones, puedes entrar y salir un poco a tu gusto. No estás a expensas de que venga alguien, un productor, a decirte, ahora tengo canciones para ti, ahora lo hacemos tú, vas a tu ritmo. Y te permite un poco dirigir lo que quieres hacer, ¿no? Afortunadamente así ha sido, sí. Yo voy a volver a cantar este año, este verano. Pues de momento tenemos aquí, ¿os habéis regalado vuestros últimos trabajos, chicos? Pues no, nos hemos visto. Pero qué tacaños sois. Pero para eso estáis vosotros, que nos solucionáis todo. Te regalo el disco de Fangoria y te regalo el super doble álbum de lo mejor de Camilo Sesto, ¿eh? Con todas las imágenes impagables de esta casa. Con vídeos de que seis y lo sé. Bueno, si todos gastaran como vosotros, la discográfica de la industria no salía adelante, ¿eh? Sin embargo, yo estaba encantando las canciones de ella y me las sé todos. Todo hay que decir, por no haceros quedar mal, pero en casa los tenemos. Ah, pues no los devolvéis. No, no, no. ¿Cómo que no? Si son míos. Todo lo que viene de ti, bienvenido. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Sicilia, Nino Bravo, que son dos de los mitos que permanecen intactos en la memoria colectiva. Y a veces tengo la sensación que España trata peor a los vivos, ¿no? España y el resto del universo también. Se preocupa muchísimo a los arceólogos por saber qué pasaba entonces y con un mimo y un tacto que lo cuidan todo lo de los de hace millones de años que van encontrando huesitos y tal, tal, tal. Sin embargo, los de hoy en día se están deseando, yo que sé, parece lo contrario. Es mucho más difícil seguir vivo y tener una carrera que terminar en un momento álgido y sobre todo porque ahora la industria y todo se nutre de muchos recuerdos, ¿no? Pero pasa en todo, ¿eh? Pasa con las figuras del cine, pasa con la música y no solo en España. No solamente aquí. España no es un país más caínica, más agresivo. No, no. No es un invento como la prensa del corazón propia Hispania. No, no en este caso. Un poco destructivo si es en cierto tipo de cosas. Pero, en fin, volvemos a lo de antes. Yo no me quejo, soy privilegiado. No lo olviden. Bueno, ¿quieres verte? A lo largo de 25 años. Es que, bueno, Alaska lleva 25 años siendo todo un icono de la modernidad. La hemos visto de niña, pues, pop, glam, porque era una criatura, pero que no eras ni mayor de edad. Ni a 12 años. Después fue la época punk, gótica. También la época siniestra, al final de la época de las que nos pegamoides. Fue glamurosa más tarde, ácid cuando también pasó un poco de tiempo y ya con zangoría electrónica. Hay que ver, ¿eh? Cómo hemos ido sacando prendas. Es todo. Pero el glamour siempre ha ido con ella, ¿eh? No ha ido ella por el glamour. El glamour vive en ella. Se ha reinventado muchísimas veces. Yo no lo veo tanto reinventarse como que estás en el mundo. Entonces, el mundo se sigue moviendo y hay momentos en los que surgen, no sé, estilos musicales o sonidos que no existían previamente o que se mezclan de una forma distinta. Y si te interesan, ahí estás tú para recogerlos. Otras veces no te interesan nada y pasan como si no hubieran existido por tu carrera, ¿no? Te encanta estar en un estudio de grabación. No tanto, no te frías, no tengo paciencia. ¿Ah, no? No, no tengo paciencia. Pues te dichas María. Eso es más lo tuyo. Sí, a mí me entusiasma. Pero detrás de esa evidencia que es haber marcado estilo, ¿qué hay en Alaska? Porque yo, por ejemplo, salvo en el tema gay, porque todos sabemos que además, hay dos canciones, por cierto, de los dos, que son un poco banderas del mundo gay, ¿no? O gay. Que sería, en tu caso, ¿a quién le importa? Es que es que es gay. Esta. Pero lo que tienes para ellos es un himno, ¿no? Y en el caso de Camilo hay otra que en su momento también fue muy bien recibida, que fue fresa salvaje, creo. Me han contado que en los locales de ambiente suena muchísimo esta... Pues me encanta que suene. Pero, sí, además es una nueva versión muy distinta... Sí, sí, es un remix. ...a que yo recuerdo. Es un remix, sí. Es un remix. Yo decía que, salvo en temas como estos, yo no recuerdo Alaska, por ejemplo, mojándose públicamente en demasiadas cuestiones, ¿no? Pues yo creo que hablo de todo. Precisamente yo creo que un artista no es que se tenga que mojar, es que tiene que dar su opinión sobre todo. Porque a mí me parece, la gente que me gusta, me gusta por más cosas que porque hay una canción bonita. O me disgusta por más cosas que por las que hay una canción que no me guste. Y yo doy opinión de todo, desde luego, y a veces me pasan cosas como el Beto que tuvimos hace un par de años con un disco por hablar de una cuestión de precios de discos piraterías y falta de apoyo a la música en España. Pero que quizá no sean las obviedades, pues a lo mejor pasa eso. Y en el caso de Camilo yo recuerdo, desde haber oído que era, no de derechas, que es una cosa absolutamente... Sí, sobre todo. Muerto, vivo, anticristo, diablo, ángel... Montones de personas, ¿no? Es una opción más, como ser de izquierdas, ¿no? Pero lo contrario, queda como muy facha, luego queda muy izquierdoso. Esto... Es que esto ya es anacrónico hablar en estos términos. Es más, busca todos los adjetivos y si hay uno que no hayan dicho de mí, adjudícamelo. O sea, que he sido todo. O sea, aparte de matarte, ¿no? Eso ya... Sí, matarme y yo también, lo mismo de diablo, extraterrestre... ¿Extraterrestre? Sí, no sé cuántas cosas más, anticristo, cristo superestar... Bueno, eso sí, anticristo superestar, sí. No sé. Y un poco demonios, sí, también. También, ¿verdad? Te digo yo, menos mal que yo sé cómo soy y menos mal que sé quién soy. Curiosamente, a diferencia de Alaska, tú eres idéntico a ti mismo. ¿Nadie ha intentado cortarte el pelo? Es que me gustaría verlo un día con el pelo. Yo me lo corto. ¿Cómo que te lo cortas tú? Bueno, que me lo corto, a mí me gusta llevar el pelo largo. Ah, no, no, pero eso es difícil. Por ejemplo, a mí no me quedaría bien el pelo pincho, como llevas tú a veces. O sea, tú eres inventora. ¿Eh? Ni rapao y eso. Yo me siento bien así y ya está. Y bueno, lo importante es que yo viva cómodo. Claro. Lo importante es que yo me sienta bien conmigo mismo para después poderme sentir bien con los demás. O sea, si a ella le gusta ese rojo, mañana le gusta el verde, pues se lo pondrá el verde. Pero ella se siente cómoda con eso. Y tú con tus greñas, que a mí me encantan. Cuidado. Mis greñas. Tus greñas. El estilo ese de las greñas lo empezaste tú en aquel programa que tenías por las tardes. 3x4, hace muchos años. Que no quisiste venir. Yo no quise ir porque... No, yo qué sé. Pues estabas en Miami. 3x4, 12, me va bien. No estabas aquí de aquella época. No estaba yo aquí. No, sí estaba porque yo la veía. No sería por la internacional. Sería. Un pelito cortito y chas, para arriba. Yo diría, ¿cómo se le quedará? ¿Tú qué le harías a Camilo? Nada. ¿Cómo le voy a hacer algo a Camilo? A ver, a las personas no hay que intentar... La figura esta del estilista creo que es dramática. ¿No tienes? No. Quiero decir que el estilista, al que no lo sepa hoy en día, todas las actrices y esto cuando van... No cuando interpretan un personaje. Cuando se hacen una portada para un disco a los cantantes. O van a un estreno, les prestan un vestido, les peinan y yo ya no sé cómo se viste nadie. Yo no sé cómo es nadie realmente. Y me encanta que haya gente que yo de verdad se... O sea, lo que lleváis puesto para entendernos es vuestro. Totalmente. Lo habéis pagado y es vuestro. Sí, mira, y estreno, ¿eh? Voy de estreno, para que veas tú. Terciepelazo y marino. No, hombre, ¿está bien esto que dice Alaska? Porque la mayoría de la gente va de prestado. Sí. No, no, no. Sí, no, hoy en día sí. Ah, no, no, digo nosotros. Nosotros no. No, no, yo no. No, pero es verdad. No, no, no. Bueno, Camilo dijo... Auténticos. Por cierto, ¿qué es más falso, la autenticidad o el glamour? El glamour no es ninguna moda. Se lleva y se tiene o no... Joder, adiós muy buenas. Y una moda yo no he ido nunca a la moda. Yo creo que lo más falso es la supuesta naturalidad. Ahí va, ahí va. ¿Tú has ido a la moda alguna vez o no? No lo sé. Supongo que alguna vez sí porque... Te has puesto lo que te venía viendo. Las modas a veces corren y hay momentos increíbles. No, ella ha conseguido que la sigan a ella. Ah, pues está muy bien. Porque antes se pintaba las uñas, ese negro que llevan las uñas, pues ahora hay ahí la que ha de uñas negras, te vas a cualquier perfumería y te compras 50 frascos. Pero en su época, como no había, se las pintaba con rotulador. Criatura. Hombre, también tenía 12 años, eso es una cosa muy de colegio. Y tu madre se debía poner de los nervios. Pues sí, madre, al fin, por mucho que ahora se lleve bien contigo y todo eso. Y te las desteñían las uñas. Pero me ponía una base luego encima para dormir. Pero para dormir, ¿qué hacías? Ponía una base. ¿Ah, sí? Sí, siempre he sido muy cura. Lo importante es la base, sí. Siempre. La base va a ser al día siguiente. No, y lo que estábamos hablando, que la gente esta que a veces ahora ves portadas también de gente hipernatural, que lleva horas posando para hacer algo. Buenas noches. Hola, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Gino. Perdón. Perdón, que se interrumpa. No, no, solo un momentito. La gente hipernatural esa que es muy ficticia también. Claro, que lleva horas posando y te quiere vender como no, yo soy como el chico de al lado. El chico de al lado con ocho guardaespaldas, una mala leche que se las trae y la ropa de marca italiana. No, no, ese no es el chico de al lado. Porque por la mañana cuando os levantáis, ¿cómo sois? Yo con camiseta y calzoncillos y a veces ya saben cómo. ¿Durmes con camiseta y calzoncillos? No, con calzoncillos no. Con camiseta. Sí, sin calzoncillos. Sí, por supuesto, con camiseta. No le con camiseta. Interesante. Y solo con camiseta. Claro, y bueno, con camiseta y a veces con otra que no se llama así. Ah. ¿Cómo se llama? Bueno, a ti te lo voy a decir. Mira. Es interesante. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo en invierno soy muy friolera y duermo como con dos capas de todo, de mallas de lana, de algodón, de... ¿Qué barbaridad? Pero si se inventó la calefacción. Y luego camisoncitos monos. Ya, pero no me gusta. Tengo que estar abrigada yo en invierno. Y en verano, pues, camisones, cucos, monos, neglillés. Bien. Bueno, os presento a Ginolianti. No habíamos quedado que hoy no saldrías. Yo sí, Julio, pero estoy encantado porque mira que en Italia hay artistas raros, artistas únicos, originales. Pero esto es increíble. Yo no lo había visto nunca. He tenido varias llamadas de artistas indignados italianos que ya quieren copiaros. Lo digo porque cuidado. Sí, sí, sí. Sí, además, yo estoy un poco preocupado porque esto de mola más o mola más, yo no entiendo. Entonces, yo quiero saber. Lo que mola es lo que sí, lo que bien y lo que... Por cierto, Julio, tú podrías modernizarte un poco porque al lado de Alaska pareces la loya de palacio, verdaderamente. ¿Lo yola de palacio? Sí, la loya. ¿Lo yola? No, lo yo ya yo. Yo ya no. No, no, a mí me parece más lo loya de palacio. Lo yola, lo yola de palacio. Bueno, mira Alaska, es el ejemplo de la... Pero si fuera como ella estaría disfrazada, Gino, qué manía. Me quiere poner con las... Fuera, yo no tengo esto. No, pero este chico es estilista. ¿Yo qué sé? No, no, porque ya he visto que el estilo es manía. No, soy anti-estilista. Soy un assessor de, en fin, de audiencia. Bueno, mira cómo va, ¿eh? Ya va. No, pero en Italia ya sabes, es lo mínimo. Amigos que diseñan ropa tienes que poco que dar bien. Bueno, sí, Gino. Bueno, entonces esto de mola. Explícame Alaska y Camilo. Y me gusta mucho. Eh, gracias, Camilo. No, es que eso os mola. Mi piace molto. Mi piace molto. Ah, sí, no, lo sé, lo sé. Pero, pero, yo tengo unas imágenes para que vosotros veáis y me digáis si os molan o no os molan. Bueno. A ver, de España, para saber un poco qué es lo que se dice. Por ejemplo... Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver la primera. Almodóvar. ¿De imagen o de qué, de persona? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, espera, por ejemplo, Almodóvar. En Italia es un dios. Para mí es un dios. Aquí no gana ni el concurso de redacción de escolar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no entiendo, no entendemos los italianos. Explica. ¿Qué pasa? Yo tampoco lo sé. Muy fácil de comprender no es, ciertamente. Que Pedro sea realmente en el mundo entero. Mira, esta vez le compro a usted la opinión. Cualquier sistema de votos. Cerrado. Es como, ¿eh? Cualquier sistema de votos, de cualquier categoría, en cualquier país del mundo, tiene sus cosas. Y en este caso es así. Y además que luego, oye, pues que esas mil personas que forman la Academia este año, pues han decidido... A mí me gusta al margen de si es malo, de que si hay un dios, de que así no, de que aquí no o donde sea. Me gusta y me va a estar. ¿Por qué tenemos que basarnos en los premios para que alguien sea más o sea menos? Es algo que va a... Nos muero en Rodóvar. Creo que es momento que se vendió un mimo. Mola. Pues aquí unos cuantos minutos a ver. Mola, Rodóvar, claro que mola. Más. ¿Qué más? Muy bien, segundo. Entonces, la Constitución Europea. Vamos. El otro día vimos aquí una entrevista a Esté Borrell, que fue peor... Esté Borrell, no, presidente del Parlamento Europeo. Sí, bueno. Un poco de respeto institucional. Fue más aburrido que ver a García haciendo el yoga. Pero bueno, yo te digo. Entonces, ¿la Constitución mola o no? Aquí, en Italia no hacemos referéndum. No, porque allí... ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estáis enterados? ¿Vais a votar? ¿No vais a votar? Yo no puedo votar porque no soy europea. Eso lo primero. No eres europea. Interesante. Gran afirmación. ¿No tienes nacionalidad española? Soy mexicana. No puedo votar. No puedo votar ni en estas ni en ninguna. Más que en las del señor Fox. ¿No te han dado el permiso tantos años trabajando aquí? Pues no lo he pedido. Ciertamente tengo el permiso, pero no tengo la nacionalidad. O sea, ¿tienes permiso de residencia? ¿Papel y se enregla? ¿Pero descontado? Sé lo que es ir a las colas de vez en cuando. ¿Alguna vez lo me ha tocado? Para renovar el permiso de residencia. Sería un debate muy interesante. ¿Y haces cola en la calle con los inmigrantes? Sí, lo he hecho alguna vez. ¿Y te reconoces? No, eso no me lo acabo de creer. No te lo juro, alguna vez lo he hecho. O sea, cuatro marroquíes, cinco colombianos y Alaska. Va increíble. Venga, por los marteles. Ha encantado una ola. De verdad que sí. Eso es fantástico. ¿Pero no has querido la doble nacionalidad o no te la han dado con facilidad? Pues mira, la doble nacionalidad se rompió entre los dos países cuando los fusilamientos del 75 y no se volvió a restablecer hasta hace poquito, no recuerdo, ahora cinco años, cuatro años, no recuerdo la fecha. Y dije yo, vale, ya la puedo tener, pero ya sabes cómo es esto. Dices, mañana voy, mañana voy y nunca acabo. ¿Y llevas 25 años que no has ido? No, eso no era posible hasta hace cuatro o cinco años. ¿Más esto es una exclusiva? Pues ya. ¿Más esto es una exclusiva, ves? Sí, Alaska tiene papeles, pero hace cola en inmigración de vez en cuando por razón de nacionalidad. Atención, hay otra exclusiva. Los tiene, los tiene con Quintanilla. Le ha regalado el CD y no hay CD dentro. Nos los han dado vacío. A ver, atención, no hay CD dentro. Un momento, un momento, a ver, Quintanilla, ¿los tienes tú? Hombre, claro que los tengo yo. Es que si no, no los podría poner. Quintanilla, ladrón. Mira, mira, mira. Es que luego voy al Tom Manta. Mira, tienes aquí a Quintanilla, muy guapito, con las músicas, y no da CD. Es increíble. Bueno, a lo que íbamos. A la que Constitución, ella no puede votar, y de paso hemos sabido lo suyo. Tú ya llevas votas. Para votar. Ya has votado. No votas. No lo sé. ¿Con V tampoco? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Depende del día. Pues es este domingo, ya puedes irlo pensando. ¿Has este domingo ya? Sí. Y santificaré las fiestas también. Todo el mismo día. ¿Eres hombre de misa? La misa, la misa, cosa muy sumisa. No me mola. Esto es una frase hecha. ¿A Alaska sí le mola la misa? Sí, me gusta ir a la iglesia, pero claro, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer con mi moral y con mis preservativos y con una serie de cosas que creo que no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Cuántos tienes? ¿Preservativos o...? Eso dijo. Eso decía. Y todos sabéis a lo que me estoy refiriendo. Claro. O sea que... Qué picarona, ¿eh? Qué picarona. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, vamos con alguna imagen más. Por ejemplo, esta. José María Aznar. Eh, no sé, va a Georgetown, habla inglés, che Berlusconi habla inglés bastante bien, entonces no es ridículo, pero Aznar es increíble. A mí me encanta, es un payaso estupendo. ¿Qué dice, por favor? Sí, va a Georgetown, dice... Three hundred years ago, when Spain was invited by the malls. He doesn't know what he said. Eh, y a mí me encanta. A vosotros, que mola, no mola. Si todo lo que tienen que decir de él es el acento que tiene inglés, pues fíjese. Alaska acaba de ser una cara de hasta tremenda. Eso sería lo que intenta. Peor si no lo intentara nada, en absoluto. Claro. A ti no te mola nada, ¿no? No me gustan los tonos, como dije antes, nunca me ha gustado lo de que venga un padre con mal tono a decirme como, esto es mío y usted lo hace así. Me ha gustado esto. Y en inglés tampoco. Bien, bien hecho. Me gusta, me gusta. Y que a mí no mola, no mola, no paso. No, ya habla inglés bien. Vale. Pues nada. No mete el pie en el cubo para nada. Sí, no ha tenido mucho éxito esta imagen. Sí. Bueno, vamos a esta. Bueno, mira. Atención, la boda del siglo, el príncipe este con la Mercedes Milá. ¿Pero qué dices? ¿Qué más? ¿Cómo es la Mercedes Milá? Es igual que Mercedes Milá. Pero por favor, pero... Es que además me parece quedar mal con los amigos y con los colegas, que yo soy amiga de Mercedes Milá. Bueno, no importa. Es igual. Es Camila Parker Bowles y ya quisiera ser tan mona como Mercedes Milá, por favor. Tan mona, mas si es un caballo. Esta sí, no, Camila no, no. Si es un caballo, guárdala. Bueno, es igual. Y el otro con la falda y la galtama, verdaderamente la monarquía, la monarquía esta de... Pero son seres humanos, déjales tranquilos. Y los se aman, se adoran desde hace muchos años. Es fantástica esa historia. ¿Pero por qué todos los hombres tienen que perder el culo para una chica de 20 años que esté buena? Si yo no lo critico. Digo que es fantástico que un caballo se caese con el rey de Inglaterra. ¿Por dónde? Me ha dicho usted que... Me parece fantástico un animal que se casa con un inglés. Tarta casa del zoro, al final coge simpatía y se casa con... Mira que Carlos de Inglaterra te va a escuchar con la oreja que tiene. Es verdad, tiene gran parabólica. Es verdad. Este como es inglés, ya me dejo ir un poco más, eh, Camilín. De hecho tiene dos parabólicas. ¿A ti es lo que molesta eso, Alas? ¿El qué? Bueno, perdona. ¿Cuántos ejemplos hay de señores mayores, horrorosos físicamente, con unas mujeres cañones al lado y nadie dice, qué asco, cómo se va a casar con eso, tan mayor y tan arrugado y tan mal, y tan calvo y tan... En cambio, Camilo, es coge una señora que es el amor de su vida. Se la ha escogido hace años, ¿sabes? Sí. Hace 30 años. Es fuerte. Hombre, desde que llevaba tan paxilla, que ahora ya no debe llevar. Eh, ma... No, maqué detalle, maqué detalle. Es muy feo, es verdad, es muy machista. Y es muy feo... Es muy machista. Comentar tanto sobre una divorciada y sobre tal cuando es de fuera. Quiero decir que si somos tan modernos para que estemos encantados con la situación que tenemos en España, deberíamos estar encantados con lo que va a pasar en Inglaterra. Bravo, bravo. O no estar encantados con nada, que esa sería otra, pero vamos. Sí, digo yo, tengo dos. Es muy encantada con todo. Claro, claro que sí. Sí. Bueno, otra imagen. Andiamo. Atención, esto es increíble. Por favor, me vais a decir quién son, si las ha operado Ray Charles o quién. Yo tampoco sé. Por favor. Pero a mí me encanta verdaderamente... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues mira, yo te lo explico y te lo explico encantada. A ver. Camilo tampoco sabe quiénes son. Son dos pelis rojas como yo. Sí. Carmen, Emma, Irene y Tamara. Ah, sí. Eso es. Y son dos iconos estéticos para mí. Y lo digo y me quedo tan ancha. Sí. Directamente. Desde luego, desde luego. Me parece... Me parece... Monísimas. Y bueno, sobre todo en el caso, Carmen lleva toda la vida cantando Copla, por ejemplo. Que la canta muy bien. De nombre sí la conozco. Sí, fantástica. Pues luego nos vamos a verla. Está bien. Que la vamos aquí. Venga, que estamos en Barcelona. Ah, tú, os dejamos. Os dejáis. Os enviáis unas cámaras para haceros unas fotos. Hombre, si decís dónde vais a salir de aquí. Que saben que el programa se emite en regreso directo. Son las doce y cinco... Una hora menos en Canarias. Hora local. Hora Barcelona. ¿Te gusta decir eso? ¿Te gusta siempre dar la precisión? No importa a qué hora es. Es que sí. Es que sí. Gino, si en vez de ser de Milano fueras a Santa Cruz de Tenerife... A mí me ha llamado la cadena para que asesore a Julia en la audiencia. ¿Qué cadena? La una. La española. Me han dicho, los italianos en España son los que manejan el cotarro y el bacalao. No estoy aburrido de la RAI 1, RAI 2, RAI Mille. Hay millones de televisiones en Italia. He triunfado, sobre todo he triunfado con Operación Insulto en Italia. Ha sido mi gran... Bueno, alguna cosa más, Gina. La última imagen, por favor, os dejo tranquilos. Atención, esta imagen me gusta a mí. El porno. No, aquí en España mucha constitución, mas se folla poco. Bueno, pero vosotros no. Vosotros no, porque veo que tienen pieles estupendas y cuando se folla la piel está estupenda y veo que tenéis pieles terzas. Porno, porno. Por no decir otra cosa. A ver, el porno, un momento, un debate un poco serio. ¿Defendéis el porno como género? Absolutamente, aunque a mí no me interesa especialmente, pero me encanta que exista como género y me encanta que haya un concepto como el que hay en Estados Unidos, que quizá también parte de otra base social en el que las estrellas del porno son estrellas del porno y hacen porno porque han decidido hacerlo y les gusta esta opción. No como en Europa muchas veces que tenemos el porno que viene de países del Este, pues que forma parte de un sistema de mujeres que no tienen en un momento dado otra opción para salir adelante. El porno en Estados Unidos ahora mismo es una industria. Yo tengo amigos y amigas que trabajan en esa industria y van por la calle y les piden autógrafos y son estrellas como estrellas del rock. Y es la opción que han elegido en la vida. Muy bien. Y bueno, y ahora mismo Nacho Vidal, todo el mundo sabe quién es. Sí, todo el mundo sabe quién es él y su miembro sobre todo. Yo estoy al margen de él. Una cosa increíble, ¿no? Nacho Vidal es algo más que eso. Sí, lo sé por qué yo lo sé. Es un gran intelectual, además. Sí, pero ¿dije qué es eso, Juan Miguel? Generalmente estoy al margen de todo lo porno y de todo eso, ¿no? A mí no parece un género divertido. No, no. Sí. Bueno, no, más bien es un género aburrido, pero que podría ser más. Sí, es verdad. ¿Sabes que yo he doblado? He sido el doblador italiano de Rocco Sifredi, que es el gran... Oh, adivino. Sí, he sido el doblador. ¿Y cómo hacías? Mira, en el momento culminante era... Rocco te mata si te oye doblarlo así. No, no, sí. El momento de cuando el orgasmo masculino ya no se puede controlar y... Bueno, eso... Qué barbaridad. Convendría que nunca se sepa que... Pero vamos... Yo oigo... Tengo un poco de envidia, ¿no? Yo oigo esto. Porque también tiene un falo enorme. Perdón. Yo oigo esto, la oreja, y vamos, me levanto y me voy. Qué horror, ¿sí o no? Qué cosa más fea. Qué barbaridad que... Gracias, Gino. Vale, te espero vestido de tiroles como te gusta. Chao, gracias. Hola. Muy bien. Está bien, yo siempre digo que... Que Alaska tiene mucha potencia personal, porque es muy valiente. Dice las cosas que casi nadie se atreve a decir. Si está informada y al día de todo eso... De lo que estoy, de lo que no estoy, no estoy. Claro que sí, pero de lo que estás, adelante. Oye, hemos visto ya, pregunto a mis compañeros de realización, las imágenes de Actuando de Camilo Sesto. ¿La hemos visto ya? Uy, estaba tan pendiente de vosotros que me las he perdido. ¿En qué? Tus actuaciones. No, pero ya está. Ah, bueno, pues ya está. Claro, es el número de que me habéis quitado de aquí también. Claro. No, 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 esto es un histórico de... Ah, bueno. El histórico de Camilo, pero bueno. Las actuaciones mías van a ser... Bueno, total, que este año vas a ser... El 22 de abril empiezo, una gira en España. El 22 de abril. Pero empiezo con Madrid, Barcelona y Valencia, y entonces será el 21, 22. Miren, miren qué guapo, por favor, míralo, míralo, míralo. Y 27 en Barcelona. ¿Sabes qué pasa? Que en este momento me vienen los... Ese es el pantalón. A ver. Me vienen los recuerdos. Sí, no, allí también lo ven. No sé, lo ven es por todas partes. ¿Y la gira está de canciones nuevas? Todo, todo, todo mi vida, todo, más cosas nuevas, espectáculos, brillo, dinamismo, alegría, energía, una explosión de todo, en todos los sentidos, de las palabras, de todas. Madrid, Barcelona, Madrid 21. Pero luego sigues. Y luego sigues. Y luego sigo después de Estados Unidos en América en octubre. ¿Y cuándo desapareces otra vez? ¿O ya no te esfumas ahora? No me lo permitas. ¿En el amor haces lo mismo? ¿Un día te vas? No, no me voy nunca. Si se acaba así nos vamos los dos. Pero no. Pero siempre queda amor. Para lo que ha habido. Me ha encantado que estuvieras juntos aquí. ¿Os quedáis con ganas de decir alguna cosa? Que nos queremos. Mucho. Y a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ellos también. Hasta pronto. Y además yo quiero el disco. Además quiero el disco. Juan, trae el CD. Trae el CD. Ven aquí, ven aquí. De paso, ven, 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 ven. Ven aquí. De paso, que vean los espectadores de las cerezas que tiene tiernas, criatura. Y duras. Y duras. Sí. Bueno, hala. Gracias. Bueno, pues a la vuelta, a la vuelta de la publicidad recibiremos a dos chicos que han conseguido una auténtica hazaña. Tener una vida normal. ¿Y eso cómo lo hacen? Bueno, en su caso es una hazaña porque las circunstancias la verdad es que no se lo han puesto nada fácil. Me refiero a Pablo Pineda y a Guillem Jiménez, que tiene el síndrome de Down. Y a pesar de los prejuicios, de las limitaciones legales, que algunas debe haber, han conseguido estudiar dos carreras universitarias, en el caso de Pablo y en el caso de Guillem, protagonizar una película. Nos contarán cómo ha sido y cómo es su vida. Y créanme, vamos a aprender muchas cosas de ellos. Gracias. Dos carreras. Hasta ahora. Dos carreras. Dos. Dos carreras. Dos. 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 Dos.